Así que esta es su casa de Elmer. Es bien bonita. Ay, ojalá se encuentre aquí. Hace tiempo que no nos vemos. Oye, ¿qué se ha mirado a mi casa? Seguramente eres un ladrón, ¿no? Que viene a mirar para luego robar. No, no, señorita. Vengo a visitar a mi amigo Elmer. ¿Elmer? ¿Y tú de dónde conoces a mi esposo? Seguramente ya tienes toda su información para que vengas a robarnos, ¿no? No, no, señorita. Solamente vengo a visitar a mi... ¡Cállate! ¡Juancho! ¡Juancho! ¡Ve, ayúdame, por favor! Este, señorita, no, no, por favor, no haga eso. ¡Cállate y no te muevas! Pero ya le dije, solamente vengo a visitar a mi amigo Elmer. Señorita, buenas tardes. Dígame, ¿le está molestando este sujeto? No, amigo, está bien un malentendido. Yo solamente vengo a visitar a mi amigo Elmer. ¡Saca a este delincuente del barrio! Ya ve, no, no. Por favor, no, no, no. Yo no soy un delincuente, solamente vengo a visitar a mi amigo Elmer. ¡Eres un peligro! ¡Eres un peligro! Por favor, suélteme, suéltame. Amor, vi a este hombre mirando la casa y por eso llamé al vigilante. Sí, señor. Espera, espera. ¿José? ¿Elmer? Juancho, déjalo, por favor, es mi amigo. Está bien, señor. Muchas gracias, Elmer. Juancho, ¿puedes retirarte, por favor? Como se te ordena, señor. Javier, disculpe. Sí, no se preocupe. Muchas gracias. ¿De dónde conoce este hombre, ah? Amor, es un amigo de la infancia. ¿Cómo estás, José? Qué gusto verte. Bien. Un poco ajustado, pero estoy bien. Ah, pero pasemos. Vamos a conversar adentro. Ah, no, no, no. No quiero tomar mucho tu tiempo. Estoy viniendo porque necesito tu ayuda. Dime, ¿en qué te puedo ayudar? Bueno, fíjate que desde hace tres meses que no encuentro chamba y... Bueno, la situación está un poco difícil, así que quisiera saber si... ¿Me podrías dar algún trabajo o algo para apoyarme? Estoy bastante desesperado. José, me gustaría ayudarte, pero en ese momento no estoy requiriendo personal en mi empresa. Igual, si es que más adelante lo necesito, te paso la voz, ¿te parece? Entiendo, no te preocupes. Pero... Me preocupas. ¿Cómo estás solventando tus gastos? Bueno, he aprendido a separar el dinero que tengo ahorrado para pagar mis cosas y poder desayunar al menos todos los días. Pero sabes que eventualmente el dinero se va a terminar, pero... Pero no te preocupes. Ya iré a buscar un trabajo y veo cómo le hago. José. Toma ese dinero. No. Acéptalo, por favor. No, no puedo aceptarlo, Elmer. No vine con esa intención a tu casa. No te preocupes, mira. Somos amigos desde la infancia, ¿no? El orgullo está de más en ese momento. Puedes aceptarlo como un préstamo y cuando tú quieras o cuando puedas, me lo pagas. Está bien, Elmer, lo voy a aceptar, pero te prometo que te devolveré exactamente la misma cantidad de dinero y las oportunidades que me estás dando, en serio. Más bien, yo ya me tengo que retirar, este... Muchas gracias, en serio. Gracias por la ayuda que me estás dando, en serio. Cuídate, hermano. Es un placer haberte visto después de tanto tiempo. Igualmente. Cuídate, muchas gracias. Disfruta de tu dinerito. Amor, no seas así. Tú, agarra, eres imposible. Amor. Ahora sí me vas a decir en qué estuviste pensando para darle el dinero a ese. Mi amor, lo escuchaste. Necesitaba el dinero. La gente se aprovecha. La gente busca el momento exacto para dar pena. Tú no te das cuenta. Solo porque tienes una empresa y tienes dinero, ese vino a aprovecharse y a pedirte dinero. Hacerse el pobrecito. Mi amor, hoy necesitaba el dinero él. Mañana puedo necesitar la misma ayuda yo. Y si yo tengo la plata, ¿por qué no ayudarlo, no? Además, no creo que se esté aprovechando. Y si así fuese el caso, bueno, pues, yo estoy contento porque actúe de buen corazón. No sabes cuidar tu plata. Solo espero que después de tanta ayuda que das, no te quedes pobre al final. Mi amor. Amor. ¿Cómo estás? ¿Hablaste con tu amigo? Sí, hablé con mi amigo, pero lamentablemente no tiene ningún trabajo que me pueda dar hoy. Pero me dijo que cuando consiga un trabajo me va a llamar. Ay, amor. Bueno. Hay que seguir buscando oportunidades. Yo sé que lo vamos a conseguir. Así es, mi cielo. Ah, por cierto, Elmer me dio esto. Me dijo que lo tomara como un préstamo. Amor. Con este dinero nos va a alcanzar siquiera para este mes. Amor, este dinero nos ayudará demasiado. Dile que muchas gracias. Ajá, así es, amor. Y espero que el día en que le pueda devolver todo el dinero y las oportunidades que nos está dando, ya verás, mi amor, que todo va a ir mejor. Así será, amor. Bueno, vamos a seguir buscando trabajo que yo sé que lo vamos a lograr. Sí, mi cielo. Sí, mi cielo. Señor Barrios, buen día. Señor Barrios, buen día. Buenos días. ¿Qué tal, Elmer? Jessica. Miren, hoy ya se ha cumplido tres meses de atraso de la renta del departamento. Yo no puedo estar esperándoles más. Saben que la renta se tiene que pagar puntual. Sí, señor Barrios. Bueno, mil disculpas, de verdad, las disculpas del caso. Lo que pasa es que mi empresa está yendo muy mal y en los últimos meses no nos ha estado yendo bien. Mire, 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 mire. A mí eso a mí no me interesa. Ustedes me tienen que pagar la renta porque saben que yo vivo de eso. Yo no puedo estar esperando cada vez. ¿No? Son tres meses, chicos. Tres meses. Señor Barrios, por favor, denos hasta fin de mes, por favor, para poder juntar el dinero y pagar su mensualidad, por favor, ¿sí? Sí, señor Barrios. Solo hasta fin de mes. Yo le prometo que le puedo conseguir la plata. Mire, solamente les voy a dar unos días. Si no me tienen el dinero en estos días, voy a contratar a alguien para que los desaloje. ¿Están oyendo? No. Señor Barrios, no, por favor, señor Barrios. Señor Barrios, por favor. Señor Barrios. ¿Qué vamos a hacer, hermano? No sé, no sé. Ya nos vas a desalojar. Ya hay que entrar. Recibo, recibo. Deudas y más deudas. La empresa está cada día peor. Hay una gran recesión y... Ni siquiera los bancos quieren darme más préstamos. Amor, tenemos este dinero, pero... No llegaría a cubrir hasta fin de mes. Solo cubre algunos gastos que tenemos. Mi amor... No sé qué voy a hacer, la verdad. La empresa se está yendo a la quiebra y, sinceramente, siento que no puedo hacer nada esta vez. No, no, amor. Mira, tenemos este dinero, lo podemos invertir, podemos importar y vender los productos aquí. Aparte, tenemos muchos conocidos que nos pueden ayudar en eso. Mi amor... Soy el tipo de hombre que acepta favores. ¿Sabes qué? Estoy cansado, ¿sí? En este momento solo quiero descansar. José, antes de todo, quiero pedirte unas disculpas por cómo te traté la vez pasada. No te preocupes, eso ya quedó en el pasado. Sí. José. Elmer. Qué sorpresa. Bueno, sí, tu esposa me invitó a conversar y... Bueno, no hemos conversado nosotros dos desde hace tiempo y tampoco me respondías los mensajes. Sí, lamento mucho eso. Pasa que últimamente he tenido ciertos problemas. Elmer y yo estamos sin trabajo. La empresa quebró. Debemos al banco. El banco nos está buscando. Debemos a muchas personas. Amor, ya basta, por favor. Eso es cierto. Eso es lo que nos está pasando. Pero, ¿por qué no buscaron mi ayuda? Amigo, por favor, no creas que estás aquí para escuchar todos nuestros problemas económicos y familiares. Amigo, aún recuerdo ese día que yo vine a tu casa y cómo me apoyaste. Por favor, voy a decir las mismas palabras que tú me dijiste. Nos conocemos desde niños. Somos amigos. Deja el orgullo a un lado. Ese día tú me apoyaste a mí. Ahora es mi turno de que yo te apoye. José, ¿qué te parece si pago todas tus deudas? Pero, ¿qué estás hablando? No, no. Eso es mucho más de lo que yo te di. No importa la cantidad que tú me diste. Lo que importa es el significado. Lo que significó para ti y para mí. José, muchas gracias. En verdad, como Elmer siempre dijo, si tengo la oportunidad de ayudar a alguien, lo haré sin esperar nada a cambio. Y lo que das siempre vuelve. Mírate. Aquí estás. Elmer, amor. Tú has ayudado a muchas personas. Es momento que te dejes saludar. Permite que José te extienda la mano. Sí. José, no tengo palabras para agradecerte, en verdad. Simplemente eres como un salvador para esta familia. Muchísimas gracias. Para eso estamos los amigos. Y bueno, cuéntenme, ¿cuándo planean tener hijos? Sí. Ay, creo. Primero tenemos que resolver nuestros problemas económicos. Sí, también. Pero gracias, en verdad. Muchas gracias. Eres un miembro más de la familia. Muchas gracias. ¿Quieres que te invitamos a cenar? Estábamos por salir. Sí. ¿Qué les parece si yo pago la cena? Bueno, si te insistes. Gracias, en verdad. Vamos entonces. Vamos.